Cada año, en el Día de la No Violencia contra la Mujer, La Sirena, el principal retailer de República Dominicana, lanza una campaña social. ¿El problema? En 2016, este día coincidía con Black Friday. ¿Cómo convencer a La Sirena en dedicar atención a un tema social en el día más importante del año para sus ventas? ¿Cómo llamar la atención de la gente hacia la violencia de género en un día en el cual todos piensan solo en encontrar el mejor descuento? ¿Y cómo hacerlo sin presupuesto de medios? Era una tarea casi imposible. Nos estábamos casi rindiendo y entonces surgió la idea. ¿Qué tal si en vez de pelear en contra del Black Friday, lo hackeamos para hablar de violencia de género? Sería genial. Solo teníamos que buscar la forma para desviar toda la atención desde las ofertas del Black Friday hacia nuestro tema. Teníamos que provocar a las personas e involucrarlas en nuestro discurso. Y pensamos que el mejor lugar para esto eran las redes sociales. Aquí detectamos un insight. La gente se vuelca a las redes sociales a opinar y criticar cualquier tema, sobre todo las injusticias. Y los consumidores de La Sirena no eran la excepción. Por cualquier inconsistencia de precio, acudían a las redes para denunciar las ofertas injustas o engañosas. Teníamos que aprovechar esta actitud del consumidor, por lo cual le dimos una razón perfecta para quejarse y denunciar. Una oferta pésima. La peor oferta del Black Friday. Fue así que publicamos en el Facebook de La Sirena, nuestra red con más seguidores, un solo post con un anzuelo. El producto más deseado. Una gran TV pantalla plana con un descuento de solo 10 centavos de dólar. En cuestión de minutos sucedió lo que imaginábamos. La publicación se llenó de comentarios negativos, burlas y cientos de shares. No solo en Facebook, sino también en Instagram y hasta en grupos de WhatsApp. Al principio, los comentarios se burlaban del error de La Sirena, pero rápidamente creció la rabia de los usuarios. Cuando la indignación llegó al Everest, nuestro War Room comenzó a responder. Tomamos cada comentario de denuncia y le contestamos de forma personalizada. Con la misma rapidez con la que había crecido, la indignación se transformó en admiración. Y lo que la gente pensaba era un error o una injusticia, se convirtió en un llamado a la reflexión para todos. Las reacciones negativas se volvieron positivas, adueñándose de la conversación del día y hablando de lo que era verdaderamente importante. La acción apareció en todos los medios y personalidades del entretenimiento, periodistas e influencers se unieron, convirtiendo la acción de La Sirena en la noticia del día. Nuestro objetivo había sido alcanzado. Hackeamos el Black Friday. Contra toda expectativa, la gente hablaba más de violencia de género que de ofertas. Y el día siguiente, La Sirena nos dio otra buena noticia. Las ventas no sufrieron. Fue el mejor Black Friday en su historia. Al final, con solo una publicación, La Sirena logró darle una lección a todo un país. Debemos usar nuestro poder en redes sociales para protestar por causas que valen la pena, denunciar la violencia de género y levantar la voz para acabar con el silencio.